Y en Facebook como Mina Felicián. La encuesta de hoy, ¿a quién preferís como candidato a presidente? En representación del Movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, 57%, Enrique Riera, 43%. ¿Te sorprende o no esta encuesta? La primera vez que te cuento que Santiago Peña está encima, porque casi siempre, por lo menos en la encuesta que hicimos nosotros, salía por debajo. Claro que estaba creciendo en relación a las primeras encuestas. Esta no es una encuesta, es la opinión de la gente que está viendo el programa o algo así. Ahora obviamente no tiene rigurosidad. Pero igual, aún así, en Santiago Peña, casi ninguna de las encuestas que yo hice salía primero. Y ahora por primera vez, creo que la vez pasada también estaba cerca del primero. Y mirá, yo lo que te diría, como quedamos antes de la pausa, cuando me decías por qué Santiago Peña y no a Enrique Riera, yo creo que el presidente de la República tomó una opción. No puedo confirmar definitivamente, pero todo indica que así va a ser, que va a terminar el recorrido una semana más y que el próximo fin de semana se estaría confirmando la dupla. Y yo creo que es una apuesta importante del movimiento de honor colorado que rompe esquemas y que elige un candidato no tradicional apuntando quizás a un millón doscientos mil nuevos electores. Un millón doscientos mil nuevos. Esa es la cifra extraoficial que yo manejo, poder mañana entrevistar la justicia electoral. Hay un movimiento juvenil importante en el partido colorado y es una apuesta difícil, no va a ser fácil, pero yo... ¿Pero por qué le dijiste a Santi no a vos? Vos también sos joven, etc. ¿Por qué Santi y no a Enrique Riera? Y porque representamos dos esquemas diferentes. ¿Por qué? Y yo vengo de una carrera política larga, este es mi sexto, y te diría, estoy hecho, en el buen sentido de la palabra, como esos jugadores que, viste que está Cuara, Roca y compañera. Bueno, pero vos no llevarías adelante el modelo cartista. Sí, sí, claro que llevarías. Entonces, ¿por qué decís que me representas otro modelo? ¿Y por qué no es...? ¿Otro modelo no entiendo otro modelo del prototipo? No, no, no. ¿Uno un técnico y otro un político? Claro, claro. Yo creo que... Porque ambos iban a llevar adelante el modelo, ¿o no? No, yo escuché muy atentamente los cuestionamientos que se hizo en el bloque anterior, pero yo sí creo en el modelo de gestión. Sí. Y además tengo razones personales para creer en el presidente, porque me consta, y lo hemos hablado muchas veces por radio, yo fui presidente del Consejo de la Magistratura dos años y medio, y con mis compañeros de trabajo que representan y toditos tenían peso propio, votamos solo tres veces y elegimos mil ternas, el 80% del Poder Judicial, y el presidente de la República no me pidió ni una vez para meter un fiscal o un defensor, te juro, de corazón te digo, nunca, ni en la Corte, mira lo que te digo, para un abogado como yo, que conoce cómo se manejaban los tribunales, y que el poder político siempre metió mano, y no solamente él, nadie, por eso algunos senadores se enojaron, pero ¿por qué él presidió el modelo? A eso iba. Después me pide para ser ministro de Educación, en un momento difícil, y por compromiso con él, si una persona que nunca te pidió nada torcido, te dice, mira, tengo un problema, ayúdame a resolver, no podía decirle que no, primero porque corriera no corre, y segundo, porque era un momento difícil y le había que poner el pecho, esto es lo nuestro, a eso nos llamaron, y ahora que estoy en el Ministerio de Educación, yo siento que no tengo nada que reclamarle a una persona que confió conmigo dos veces, en dos cargos, y no cualquier cargo. ¿Por qué no confió en esta tercera? Y porque las circunstancias son diferentes, y porque probablemente él y el equipo que le asesora, está evaluando que el perfil de Santiago para esta coyuntura, por eso hablamos de la coyuntura, es mejor que la mía. O a mí me dijeron que también hay resistencia a vos, en un equipo, no sé si es primero, segundo o tercer anillo, que es alguno de los anillos del presidente, que es algunos senadores, y no me acuerdo quién más me dijeron, sinceramente, pero que hay resistencia en una parte de la dirigencia, que dice, no, 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 Enrique Riera, no, y algunos me dijeron, inclusive los adjetivos, es soberbio, es chanta, es que era otra cosa, ególatra, se cree la última ovacuera del desierto, entonces, ese tipo de cosas, obviamente no es que le impusieron al presidente, que vos no seas, pero, como que le cargaron, ¿no? Enrique Riera, no. No, lo que pasa es cuando uno... No sabés que tuviste resistencia, ¿no? Sí, sí, yo sé, y me imagino quiénes son, nos conocemos hace años dentro del partido, nunca he trabajado dentro de ese equipo, pero también siempre que perdí una interna, acompañé, y siempre que gané una interna, pedí apoyo. ¿Quiénes son los que vos creés? Y yo creo que los senadores que lideraron la enmienda, son los que de alguna manera consideran que yo puedo hacer una amenaza para su futuro político, y a mí realmente esas diferencias no me interesan, a mí lo que me interesa es que el modelo se mantenga, ¿y por qué? Porque yo probé, vi y apliqué la meritocracia pura y dura, en el Poder Judicial, no en cualquier lado, porque yo vi y sentí la transparencia, porque durante todo este tiempo, de los cuatro años que estoy trabajando con el presidente, nunca me pidió nada torcido, y ahora en el Ministerio de Educación, te puedo confesar al aire, que cuando alguno de la clase política de ambos colores, y también alguno de la izquierda, quisió meter la mano en licitaciones de borradores, de escuelas, de lápices, nunca permitió nada, la respuesta del presidente fue, no le des nada a nadie, todo para la gente, o sea, entonces en esa circunstancia, cuando un amigo me dijo, no, pero queremos llegar al poder, yo le dije, esperá un poco, pensá, enfriá la cabeza, llegar al poder, si estamos en el poder, yo soy ministro, uno de los doce, y del ministerio más grande, y me siento útil, y transformo, si se dan las circunstancias, fantásticos, si no se dan, cero estrés. Pero espera, espera, y qué querés ser, si no se da las circunstancias, en términos de que lo eligió a Peña, evidentemente, ¿verdad? ¿Te gustaría ser más? ¿Un vice? Y te veo difícil, porque yo creo que la dupla ya está formada, ¿verdad? Pero no sé, todo todavía es posible. O quisiera ser concretamente senador, y después obviamente si ganan, vos podés volver a ser ministro, nuevamente, lo que sea, pero digo, ¿te gustaría ser senador? Lo que yo tengo claro es que estoy ya hecho para la función pública, o sea, vos sabés que yo tengo un estudio jurídico, donde trabajo con mi hermano, con quien no siempre coincido en mis posiciones políticas, eso también en algún momento dado me achacaron, porque él fue muy crítico a la enmienda, y yo tenía una posición de apoyo por mi visión de equipo, pero de donde pueda ser útil, yo tengo que hacerte una confesión que quizás nunca la hice. Uno de mis cargos más frustrantes fue ser diputado. ¿En serio? Sí. Sí. Y te digo por qué, porque me tocó el enfrentamiento entre obviedismo y organismo, y mi voto fue el que decidió. Sí, de acuerdo. ¿Te acuerdas? Había un empate, y yo decidí, o sea, mi voto, que nadie conocía, porque era la forma de, porque era el único que había llegado con movimiento propio, había organista, obviedista y guasmosista, y un rierista, yo, que llegué con dignidad republicana. Entonces, yo era dueño de mi pase, y cuando me tocó decidir, decidí que una persona que no había protegido la vida, un vicepresidente, no podía continuar en el cargo. Y voté a conciencia, como hago todas mis cosas, ¿verdad? Y a veces mi pecado es ese, ¿verdad? El decir lo que siento, el hacer lo que creo que es correcto, el mantener mis convicciones, pero no llevo mis ambiciones legítimas al extremo de apartarme del equipo, de traicionar a mis amigos. ¿Senador? ¿Sí o no? No me decime. ¿Te gustaría ser senador? ¿Sí o no? No hay otra palabra. Me gustaría continuar mi carrera pública. ¿Pero ser senador dentro de eso o no? Y es una posibilidad que no descarto, pero si termino el mandato y le entrego al próximo ministro o ministra, con mil escuelas más y todas conectadas con internet, estaría hecho. ¿Qué hablaste hoy con el presidente? ¿Vos le pediste la charla? ¿Él te pidió? Sí, yo le mandé un mensaje antes de viajar a Ecuador, me contestó muy amablemente, como siempre, no hay problema, Enrique, estoy viajando a Ecuador, hablamos a mi vuelta, agenda abierta, le puse yo. Fantástico. Entonces me fui a cuatro y media de la tarde, me esperó, hablamos a solas, una hora y media. ¿A solas, a solas? A solas, a solas, sin nadie, sin mis detractores, ni mi hinchada. Sí. Y hablamos en buenos términos, diciéndole que yo sigo siendo un jugador de equipo, que a mí me interesa seguir jugando este equipo, aquí está mi amigo, es donde me siento a gusto, ¿Pero? Tengo el respaldo. ¿Le contaste también? No, y le conté también que mi vida cambió del 26 de abril, porque al figurar como presidenciable, mucha gente se me acercó, cada inauguración de escuela que hago, me llevan a un asado partidario, y me transmiten sus dudas, ¿Qué te dijo él? Y que hay una preocupación real. Y me dijo que él también está informado, que recibe mensajes, que la gente se comunica con él, que está haciendo mediciones, evaluaciones, que quiere números serios. ¿Ya tiene los números, te dijo? No, yo calculo que va a seguir haciendo evaluaciones, ¿verdad? Pero ya te dijo que va a ser Santiago. Yo tengo la impresión de que... No, ¿Pero él qué te dijo? Y él tampoco no me afirmó, porque él no quiere imponer en forma directa... No, no, bueno, pero ya tiene la consulta en un 80%, falta un 20%. Sí, ¿Tiene elementos para decir sí o no? Por eso es que yo creo que la tendencia va a ser a confirmar el próximo sábado la dupla. ¿Pero él qué te dijo? ¿Te dijo que sí? Él me explicó las razones por las cuales él confiaba en Santiago, porque es que no trabajó cerca, manejó los programas sociales, se siente a gusto con él, cree que hay una nueva generación, que hay que producir un cambio dentro del partido. ¿Y qué te pidió a vos? Nada, la verdad que no. Ah, no, lo que sí me dijo es, si es que se confirma y se hace el acto público, te quiero tener a mi lado y quiero que sigamos trabajando juntos, 100% de apoyo. ¿Y vas a estar en el acto? Pero desde luego. ¿Vas a hacer campaña por Santiago? Si me piden, sí. ¿Por qué si te piden? No, porque por otro lado hay una realidad, el gobierno, después de la desistimiento de la enmienda, recibió una instrucción clara de meter goles, literalmente, hay que hacer todo en este año. Claro, claro. Yo tengo que inaugurar 676 escuelas, 272 nuevas, 17 centros de alto rendimiento, 40 mil docentes estudiando, internet para toda la escuela, tablet para los chicos, yo tengo que justificar el trabajo en un área muy sensible como es la educación y además tengo que seguir arreglando porque yo no duermo, mina. Lógico. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hablar con el presidente cuando se largue la campaña? Voy a decir, presidente, por decirte, ¿verdad? Del lunes a viernes, ministerio a full, fines de semana, yo podría ocuparme de algún área, alguna zona o algún trabajo, ¿verdad? Pero... ¿No te vas de Honor Colorado? No. No. O sea, famoso se picha llevar su peludo de tres semanas. No, no, no. Yo soy un hombre, una sola palabra. ¿Te pichaste un buitito? Ganamos. No. ¿Buitito? No, no. Un chiquititito. No, porque... A ver si te... Yo digo que sí que te pichaste un buitito. No, no, porque para que uno asuma una responsabilidad como esta mina, tienen que darse las condiciones. O sea, vamos a poner un ejemplo tuyo. A vos te ofrecen trabajar en Paraguay Noticias. Es fantástico. Y te dicen, bueno, vas a cubrir el horario de una a dos de la mañana. No podés tocar temas económicos y vas a hablar solamente de política. Esperá, pues, pues sí, bueno, pero así no. Yo quiero el horario central de nueve a diez y yo puedo hablar de lo que quiera. Bueno. Y si el entorno o algunos colaboradores cercanos al presidente no ven con buenos ojos que yo pueda representar al movimiento. Bueno, pero también, si es por eso, mucho o varios, no sé, el porcentaje, no quiero decir porque tampoco lo tengo, veían con buenos ojos lo de Santi Peña, pero esos se fueron. Entonces, no es ese motivo. Ahí te das cuenta quién realmente es, si no soy yo, yo me voy o quién juega realmente en equipo. Porque a mí lo que me interesa es el equipo. A mí lo que me interesa es jugar el partido. ¿Y qué puedo yo decir si soy ministro de educación? Fantástico. Si se dan las circunstancias en otro momento, si Dios finalmente decide que dentro de cinco años, dentro de veinte años, o nunca quizás, papá decía, el deshidratum de la vida es el permanente intento, mi hijo, no el éxito. Entonces, a mí lo que me gusta es jugar, jugar al partido. ¿Viste cómo se hace el equipo? Sí, pues da gusto que ganan. Bueno, te hace el equipo y viene el técnico y dice, bueno, Mina, voy al arco, Enriquito va a jugar a Barcelona. El arco es fabuloso, agotamos todo el arco, no entra ningún gol. vos sos delantero, pero te dicen jugar, y entre quedarte en el banco y jugar, vos jugás igual. Y si gana el equipo, ganamos todo. Y si pierde el equipo, inundimos todo. Así funciona. eso, por último, porque se me sacan ya del aire, porque si bien tengo horario central como otro, pero bueno. Sí, estoy muy mimada. Soy mimada. Gana, porque vos decís, perdemos, perdemos todo. Ganamos, ganamos todo. ¿Pierde o gana Santiago Peña ante Mario Abdo? Gana. Gana. Sí, porque tienes que decir todo la verdad. Pero te voy a decir una cosa, yo en este año que hice, digamos, actividad pública y política, porque recorrí, el 80% de la dirigencia que está en Honor Colorado y esa dirigencia tiene votos propios. Pero se fueron ya a Fara, Castiglioni, que era más o menos, digamos, en el sentido que no era tan Honor Colorado porque tenía Velázquez, Hugo, digo, se fueron. Sí. Entonces, ¿y se van a compensar? ¿Puedo decir que no se van a ir más? Puede ser, puede ser que haya enojo. Vos sabés que cuando se define en candidatura hay enojo, algunos son temporales. Pero aún así, un Honor Colorado tiene más. No, además, yo creo en algo que se lo dije al presidente hoy, su liderazgo es fuerte, es potente y eso a veces inhibe alguna dirigencia de decirle. Lo que yo le planteé con la franqueza con la que hablamos es, presidente, yo te recomiendo que escuches todas las campanas y después analizar toda la situación, confirmes tu visión, tu posición, pues finalmente el líder del movimiento. ¿Te abrió la posibilidad que todavía escuchando pueda revisar? A mí me parece que no. No. A mí me parece que no y yo fui muy claro con él y le dije yo voy a quedarme a trabajar contigo hasta que Dios diga basta, estoy feliz con lo que hago y las circunstancias tienen que surgir naturalmente y si no surgen ¿por qué forzar las cosas? Y sin pichadura y sin condiciones, con una alegría en el rostro y con la misma fuerza y con la misma gana porque así juegan los equipos. Cuando un jugador te asigna una posición y encima tan importante porque... Yo te veo con lágrimas en los ojos, ¿te emociona? porque estoy cansado. Es por eso nomás. No, además a mí me emociona lo que estoy haciendo y es difícil de que me crean pero te puedo decir hoy sin equivocarme de los siete cargos que tuve este es el que más me carga batería. O sea, tenés que ver las maestras de... Carga batería y te quedas en honor colorado. Y me quedo en honor colorado en cualquiera de las condiciones y si después termino senador, diputado o embajador me voy feliz con mi señora y con mi hijo ha descansado un tiempo. dame secretaria si es para embajador porque me lleva por favor. No sé, digo nomás que o suponete un cargo administrativo no sé, que no sea un ministerio lo mismo. A mí ya a esta altura de mi vida donde yo no me veo y ojalá que mi hermano Manuel y mi sobrino y todo y mi hijo que es abogado no escuchen es volviendo a la oficina hacer una acción de inconstitucionalidad eso